¡Bien! ¡Bien! Dale, chiqui ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien, bien Muy bien, André Muy bien, muy bien Vamos, piba ¿Ya subiste los de primera, Luisito? Vamos, va, el carajo, eh Bien, ahí, presionemos, bien Bien, ahí, presionemos, bien Bien, bueno, eso es tirarme al gusto Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Está aquí disfrutada la vez de la película Esa es La gente se va a dar la vez A la gente se va a dar la vez La gente se va a dar la vez La gente se va a dar la vez ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh, no, 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 no! ¡Ahhh, no, 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 no Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien eso... ¡Gracias! ¡Nomé, mundo mía! ¡ çünkü terminada! ¡ ajá! ¡Viva, aviado! ¡Gua González! ¡Viva, aviado! 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvo, salvo, salvo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es asqueroso. Yo quiero uno de esos más. ¡Vamos! ¡Gracias!